¡Venga, venga! ¡Aquí está el inicio de la batalla por la Supremacía! Les presentamos a un hombre que viene de la vieja Grecia con ustedes ¡Centurión! Aquí viene otro de nuestros invitados a esta batalla espectacular Con una personalidad propia Es el elegante pero también carismático ¡Bugandilia! ¡Si parece, lo es! Lleva una dieta estricta en frutas y verduras Y evidentemente sus gustos son diferentes a todos los demás Pero a la hora de luchar nadie puede con ella Con ustedes ¡Bugandilia! Ahora les presentamos al hijo de un lado de Chienda DTU está presente con ustedes ¡Rocky Lobo! Ahí está la juventud y la presencia de Tulancito Hidalgo ¡Rocky Lobo! Y ahora sí Con la fuerza y la rapidez de los técnicos Les presentamos al nombre de fuego ¡Flamita! Arribando con una centella aparece para ganar ¡Flamita! También DTU ha enviado uno de sus mejores técnicos Pues aquí viene el gran caballero ¡Lanzo! Esta es la categoría de DTU ¡Lanzo! Y cerramos este desfile de técnicos Con el extraordinario andróbata Con ustedes ¡Loki Boy! Aquí está ¡Loki Boy! Como referee para esta batalla El hombre más elegante De los cuadriláteros Internacional ¡Piero! ¡Lucharon! ¡A una caída! Bueno pues efectivamente Mi querido Jesús Zúñiga A una caída Estos son los nuevos talentos Los nuevos valores De AAA Que ya están haciendo ya El grado El grado y el público Les está diciendo Venga, venga con todo Porque estos jóvenes Tienen que dar el extra Centurión, Centurión, Centurión ¿Qué te parece? Me recuerda a Century 2000 ¿Te acuerdas tú de Century 2000? Sí, cómo no Claro, me acuerdo muy bien En efecto Esas figuras que fueron Caminando paso a paso Y llegaron a convertirse En gente importante de la lucha libre Ahora ¿A quién estamos viendo? Señoras y señores Centurión y Flamita Centurión y Flamita Flamita es el que está En el mismo piso En el cuadrilátero A este cuadrilátero de Pachuca Y obviamente son las estrellas De la comarca Son hombres, por ejemplo Que vienen de DTU Es un semillero muy importante En el área del estado de Hidalgo Principalmente en Tulancinco y Pachuca Están en casa Bienvenidos a casa Son muy jovencitos todos ellos Mi querido Tato Estatos Úniga efectivamente Y nada más Cómo se van a la vuelta En el próximo lunes Estaremos en Irapuato En Irapuato En el dios Ocharro Y también Prepárense porque también Van a estar en Militarrey En Rey de Rey Estatos Úniga Así que nuevamente Triple A la caravana Está echando la casa Por la ventana Grandes emociones Y grandes espectáculos En efecto Ahí ahora Vean la aparición De este muchacho Pongan mucha atención Lucky Boy Viene con muy buenas Recomendaciones De parte De la gente de DTU La directiva Comandada por Cresco Tijeritas coladoras Pero muy bien hechas Se las hace justamente A Rocky Lobo Rocky Lobo Ese parece Perro del rancho Pero vean Son jovencitos Que no tienen Obviamente la talla Esto con todo respeto Porque van empezando Vean ustedes Como empiezan Así recordamos Al heavy metal Así empezó Exactamente Con este físico Así empezaron Los grandes luchadores Que muy delgados Y van tomando Masa muscular Poco a poco Vean nada más Las acciones Y además aquí Es muy peligroso Es peligroso Para estos jóvenes Pero ellos La emoción La sienten La llevan ya en las venas Esto es ¡Aja! ¡Qué salida! Ve esta salida Te la dejo Mi querido está acostumbrada ¿Eh? Aquí está Globo Lobito Y lo mío Rocky Lobo Ahora ¡Ay, qué bendiga! Es muy de esas ¿De esas? De esas Mira, mira, mira Dice tantito Dice nada más Uno Dice Uno y nos vamos Uno chiquito Pero nos vamos ¿Y quién dice Que un globo no ha sido Fiesta? ¿Cuántas veces Usted no ha asistido A ese tipo de Grandiamos Que son realmente Sensacionales? Sí, exacto Sí Mira, mira Gambilia tiene 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 lo suyo Los exóticos Cada vez mejor preparados Con grandes movimientos Las tijeras Bien, bien muchachos Tato Zúñiga Aquí presente Les augura Un gran futuro A todos ustedes Bueno, en movimiento Aquí ya me lo dejaron Con esa patada Pero patada bien Bien, Dan Que la cara no Que son de esas Le gritó Muy bien por Lancelot Metiendo La pierna Lancelot tiene 17 años Apenas 17 Me lo pareciera De menos Porque su físico Aún es muy desbento Muy delgadito Lo cierto Es que estos jóvenes Llevan entrenando 4, 5 o más años 10 Señoras y señores Recuerden ustedes Que más adelante Veremos una batalla Sensacional Entre la secta Y los perros Y no se olviden De las sorpresas Que le deparan a Nathan McBoy Al enfrentar a la pacha Un poco más adelante El último se va a quedar Al no sé En el sentido Sobre Lancelot Vuelve a castigar Con ese Machetazo El caballero O como usted Le quiera llamar O como algunos clásicos Llaman El clásico El golpe De taquete De taquete De reír De verdad De verdad No digas eso No digas eso Ni de broma Mi querido Lancelot Ahí lo tenemos A este jovencito Lo vimos Lo vimos en unos instantes Y ahora se van a la lucha A la lucha Que nos hace vibrar Que nos hace sentir La lucha espectacular Centurión y Planita De ellos son los que Abrieron las hostilidades Para esta lucha Dirías tú Está tu única La de abrir boca La de calentar lona Y así lo están haciendo Sí, en efecto Oh, muy bien Flamita Pero mal Porque No calculó la distancia Y lo atacó El centurión Otra vez Que pantadas De clava Sobre la misma Cabeza Sí, solamente dos segundos Efectivamente Mi querido Jesús Zúñiga Platícanos del cartel Para el próximo lunes En Irapuato En Irapuato Donde va a vibrar Los hijos de la mermelada Donde va a haber Una super entrada Tú te lo sabes Casi, casi de memoria Mi querido Tato Zúñiga Y también hay que estar Muy pendientes Porque Rey de Reyes En mi propia emoción La vuelve a hacer Triple A Ese cartel Que tú te lo sabes De memoria Quiero que me lo digas Pero paso a paso Para irlo disfrutando Porque el cartel De Irapuato Que es el próximo lunes Va a estar sensacional Muy bien Pues tendremos La presencia de Dinastía En duelo Contra Minicicosis Por el lunes campeonato Además Fabi Apache Pasión Cristal Y Atomic Boy Contra Fabi Apache La Apache Black Mamba En un duelo De revancha Atomic Boy ¿No entiende? Mira la boca Familia Va Va y da besos Da besos Al formayor Y se da Desecrito En el piquí Pero desde hace rato Familia tiene la onza Tiene el carisma Para caerle bien A todo A todo el público Extraños y parecidos Bueno pues aquí Que valor Que valor se dio Y ahora Quien viene La Bucambilla La Bucambilla La Bucambilla Que dice Marchemos Marchemos A la velocidad Bucambilla Bucambilla La una A las dos A las tres Bueno salida De Bucambilla Entre segunda Tercera cuerda Lo que se puede permitir Que la gente ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará Bucambilla? Bucambilla 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 Pega primero Lo tiene a las alturas Lo tiene sometido Lo tiene sometido Y lo baja En efecto Y no se pierdan También lucha de campeonato En Irapuato Los Psycho Circus Retan Los actores campeones De tercera Estejano Toscano Y Máscara Año 2000 ¿Qué va a pasar ahí? ¿Sabes qué? Tengo la duda Porque Toscano Igual ya ni aparece En esa batalla Imagínate Hay que estar muy pendiente Irapuato 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 Allá los esperamos Las primeras tres personas Que lleguen Que pregunten Por el Tato Zúñiga Pagan doble Perfecto Pero eso sí Que inviten las chelas Para el Driver Muy bien Para Rocky Lomo Se queda en cruz El Flamita Y Rocky Atada Sobre Rocky Lomo Viene Flamita Que dice Ah caray Se me pasó la mano Con las patadas Pero vengan unas más La gente está emocionada Al tiro de la butaca Consigue este Elber Smash Sobre la tercera Se van a llevar a Rocky Lo tiene en todo lo alto Góbala Con eso Lo pone quieto Lo No me digas Que esa se llamaba La Balaguesa La Balaguesa Sí En efecto ¿Qué tiempos aquellos En la arena De Perú 79? 77 Yo llegaba Y a veces 10 números Bueno Patadas Más Flamita Problemas Uno Dos Solamente dos Solamente dos Por favor Este es el ánimo Que traen estos chamanos Nuevas figuras Y grandes estrellas Va a hacer Flamita Para sacarse De esa marca personal Y lo va a entretener Como Y de qué manera Double Underhawk Se lo lleva Sé que era un Face Buster Pero le clava las rodillas Atrás Venga Flamita Venga Flamita Esos jovencitos No hay que perderlos No hay que perderlos Hay que seguirlos Usted los va a tener Siempre en triple A No tan seguido Pero si los va a tener Dosificados Flamita 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 Desde la tercera cuerda Alcalde Rana Abriendo bien Como andan los carones Y lo culminó Lo culminó Flamita Flamita Y lo llevó al baile Lo llevó al baile Nace la baena Termina la lucha Pachuca Generosamente El aplauso de estos jovencitos Que se han entregado Han hecho las cosas Como Dios manda Y ahí queda Viene nada más Es una lucha 100% técnica Agradable El único que nos entomó Fue Piero Lino Lo hizo muy bien Piero Lo que pasa es que como No te cae bien Pues siempre lo estás atacando Hasta parecía chiquito Bueno señoras y señores Aquí acaba justamente La de ponerle fuego a la lona Ah ya tijeras de Flamita Muy bien Flamita Al principio No comenzó tan bien Pero mira poco a poco Paso a paso Se lleva la batalla Bien por Bugabiglia Bien Bugabiglia Y este salto espectacular Que nos regaló Lucky Boy Láncelot Entonces también En este giro mortal Que caía A Lucky Y nos regaló esto Rocky Lobo Super Bowl Por encima de la tercera Señor Le Maruñé Y mira nada más Y aquí ya se preparaba Ya para que esto Terminara el colopón De esta batalla De esta lucha Vamos lo hacía ver mal Lo conectó perfectamente Flamita Después buscaba la tercera Anca Serrana Para clavarle esta plancha Ahí solamente lo cobijaba Decía Piero Esto terminó Terminó Y así Así Es punto final A esta lucha Hacemos una pausa No le cambie Esto es lucha libre Triple A Sin límite Esto está Que saca chispas Vamos a ver nuevamente Cibernético Y La Parca Esta es una Una rivalidad Bien añeja Bien añeja Y se están sonando Esto es algo derecho También la muerte Cibernético Que se está enfrentando El vampiro Hay espalda plano Para Cibernético Hay espalda Pero ya se metió aquí La muerte cibernética Y aquí dice Vamos vamos Qué ritmo Qué ritmo Trae esta lucha El momento Está muy Cercano Para definir Al nuevo Dueño De este título El vampiro Oye Señor Peña ¿Qué caso Que quede una tercia Entre ellos Se disputa El Rey de Reyes El primero De una tercia Que venza Y ya la otra Es el Rey de Reyes Apunten Pero las sectas cibernéticas Son los que lo merecen Bueno vamos a ver Hay que esperar Porque todavía Falta lo que diga La Parca Y Vampiro Aquí ya están jugando No me sorprende La muerte cibernética Que es muy importante Pasa ya La casa La casa La casa La tiene la Parca La tiene La tiene Pero se mete Cibernético Lo dejaron En mis departamentos Interesos Y aparece Vampiro Vampiro haciendo Una lucha seca Sorda Fuerte Como él interpreta La lucha libre El Vampiro Pero que decir De la muerte cibernética Que le está cuidando La espalda perfectamente A cibernético Ahora bien Dos contra uno Sobre la Parca Saben que se pueden trabajar Pero la gran velocidad De la Parca La Parca La Parca La Parca Creciéndose al castigo Vea usted nada más Esta pasada Muy inteligente Fául 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 Pero el hijo de Tirantes Vivió No vio Por sus 20 novias Va a haber faul Mira Muy congruente El hijo de Tirantes Solamente Tengo una actitud A raíz de Grito La gente ¿Dónde hay faul? No Andrés Perdón Quinten lo que quieran No hay faul Te lo ofrezco De verdad Todo mi afecto Te lo ofrezco O no compadre Y definitivamente No se marcó del todo La lucha continuó Y todavía sigue La disputa por el título El que vence A alguno de los integrantes Será El dueño del título Yo creo que no matas Al decir No lo marcó No hay faul Así que casi me mataste Yo lo vi Pero tienes toda la razón Es válido Pero no hubo Crea Andrés En esta ocasión Te lo prometo Pues vamos a ver Si aquí se le presenta La gran oportunidad A la parca Con esas tijeras Clavándose A la muerte cibernética Este es un tijero libre Regresa con esas patadas Con giro espectaculares De la parca No deja de trabajar La parca A la salida Entre segunda y tercera cuerda Bonita la salida Ese lance Físico Y ahora el vampiro Parece que está La tercera cuerda En un lance descompuesto Pero bien dando El vampiro Bien Bien Lo tiene Dos Me faltó apretar Nada más Un poco más Y estaríamos hablando De otra cosa Como dijo mi compadre Álvaro Carrillo El vampiro El vampiro Está sufriendo lo indecible No recibe con este golpe de pie Esta es la hermosa panorámica Vean nada más Esto es la tecnología Televisa Deportes Que tiene todos los ángulos Amigos y por haber Y nosotros nos emocionamos Y nosotros les decimos Que hay cuerda Hay cuerda Hay cuerda Hay cuerda Qué cerca Qué cerca estuvo el vampiro Qué cerca estuvo Si no fuera porque Hay una cuerda Y doscientos mil ojos Pero pareja Pareja esta lucha Le está costando Mucho trabajo al vampiro Por supuesto También es cibernético Pero pareja López ¿Cuál es tu favorito? Difícil Difícil Vamos a ver ¿Quién? ¿Quién? Cuidado El vampiro cae Descompuesto Se lleva un super golpe En la cabeza Nada de pausa Nada ¿Ya ves Andrés? Si se queja el vampiro Yo tengo Si el vampiro se queja De que le descuento De la gana Porque el vampiro Ya está de acuerdo Bueno pues aquí el coraje Este es un mano a mano En el Rey de Reyes En Ciudad Madero En un entradón 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 Que se va a recordar Por muchos años Ahí va Cibernético Que está apoyado Por mucha gente Que trae Las playeras negras Dicen Los iluminados Estamos contigo Si alguien le puede avisar Al capitán del avión Que esta función Se lo veamos 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 Y ahora Cibernético Está como amo Y señor del exadrilátero Seguro que quiere contar Con ese título Para la secta Lo vuelve a azotar Si El Cibernético Vuelve a azotar Al vampiro En momentos importantes Aquí hay que sacar Todo aquello Del panteón Etcétera Todo el cúmulo De rencores Que hay entre estos dos luchadores Muerte Cibernético Y la parca Son simples observadores Cuantos Crochazos Ya le puso Cibernético Al vampiro Que gran trabajo De Cibernético Hay que reconocer Como 5 o 6 Crochazos Lo primero más Más el IVA desglosado Y si no traigo El registro Y que si Las botas de gasolina Valen Y que si Y ahí está La muerte Cibernético Algo está pasando Algo está pasando ahí La parca reacciona De manera Memorable para su causa Él está defendiendo El título Ya le dio un sillazo Cibernético Quiere ser el rey de reyes Para burlarse De la empresa Y el vampiro Si señor Peña El vampiro Si no me equivoco El vampiro Si hay una certeza ¿Quién es? Es el rey Es el nuevo Rey De reyes Este es un momento Vampiro, vampiro, vampiro El rey de reyes Lo tiene, lo tiene Trabajó para esta lucha Gran rivalidad Con Cibernético Mi respeto Querer la parca Lo hizo todo Así es Buen trabajo de la parca Pero bien se preparó Para esta lucha El vampiro El vampiro El vampiro Que se lleva la gloria Que guay Ayudado y apoyado Por la parca Totalmente Y también El 90% Al principio Con octagon También hay que decirlo Que triunfo Que triunfo Del vampiro Estos triunfos Estas son las victorias Que se guardan Por siempre Yo creo que Cibernético También se preparó Para esta lucha Pero finalmente Finalmente El descuido Le cuesta el rey de reyes Lleguen por el vampiro El vampiro Está acariciando la gloria Aquí está La corona del rey de reyes Qué bonita corona La corona es la que da La que da Este trofeo Este trofeo Del rey de reyes Vamos Lo tiene Es simbólico El trono Es la manera De manifestar Que él Ante La triple L Y la secta Los mil por ciento Guapos Total Gran stop Acción Ha sabido Capitalizar Claro En base también Hay que darle aplauso De vida profesional Le cuidó bien Como decía Con tu espalda Pero perfectamente En la parca No, sí Se ve En el rey Señoras y señores Vampiro canadiense Le cuidó bien El rey de reyes Red El rey de reyes El rey de reyes ya descansa en el vampiro El vampiro va con su público Y aquí es una forma de agradecerle a todo el público A ver, a ver, quiere hablar aquí cibernético Perdón chavita, pero cibernético tiene unas entidas palabras Cibernético, cibernético Mira, 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 mira Estás viendo cómo estás ganando Por culpa de un referineto Que tenía mis pies, vampiro Estabas ante los pies el dios de la lucha libre Jamás, jamás que no es un iluminado Aún así, tengas cinco coronas iguales a esas ¿Sabes por qué? Porque siempre te las damos ya en cibernético Y hoy, cibernético, yo estoy viendo la mitad de la lina con tus playeras, la secta Todo el mundo sabe que ahorita la secta es número uno Pero hoy Sigue siendo tu papá, papá Porque yo soy la ley, el rey y la leyenda Gira de las estrellas triple A, 18 de febrero, Irapuato, Guanajuato Nos vemos a las 20, 30 horas Luego, la visita es en San Luis Potosí El próximo 3 de marzo En el domo de San Luis Potosí En punto de las 18 horas Y claro está, todo el mundo está invitado Rey de Reyes, 17 de marzo Monterrey, Nuevo León Señoras y señores, eventos grabados para la televisión Señoras y señores, aquí viene La nueva sensación exótica de los cuadriláteros Aquí y ahora es el momento En su segunda presentación en televisión ¡Venga! Con ustedes Para que la conozcan los caballeros Y la envidien las mujeres ¡Eh, eh! Les presentamos a la sensualidad norteña ¡Black Mamba! Su destino es la maldad Ya demostró que no puede tener amigos Ni familia Simplemente Él contra el mundo Con ustedes Billy El malo Así lo reciben en Pachuca Saben De qué se trata Su experiencia Y su poder El gran maestro El gran ¡No poche! Ahí viene La real fuerza aérea Señoras y señores Destacado Y hoy por hoy Persigue la cabellera De alguien a quien odia Él es lo nuevo Y lo mejor Nueva sangre ¡Atomín Vos! Y ahora Les presentamos De la dinastía Ajarón de ¡Argivir! Pero falta un invitado ¿Quién será? ¡Oh! Y así lo recibe Apenas bajada de su helicóptero Y lo atrapa Con ustedes ¡Super Fly! Vamos a referir Para esta batalla Integrante del salón De la fama Triple A Pepe Pepe Tropicasas ¡Lucharón! ¡A una caída! Efectivamente Jesús Uñigachos A una caída Estamos en Pachuca y Largo Llevándole las emociones De la noche libre Triple A El referir En esta ocasión Es Don Pepe Pepe Tropicasas Aquí está la rivalidad Marcada Ya marcadísima El Apache Con toda la experiencia Que tiene Vamos a ver Si se puede ir culminando Ya de una vez Por todas Porque muchos dimes Y diretes Y eso No nos hace estar bien Aquí queremos ver Que ya se den Que se haga algo En esta rivalidad A ver si como dice El señor Jesús Uñiga Desaparecen del mapa Atomic Boy Pero está por verse Saludamos con mucho cariño Y afecto A mi querido amigo Y compañero además Jesús El Tato Zúñiga Gracias mi querido Andrés Maroña Se ha borreado Pues ahora Este es Un caso muy difícil Atomic Boy Si lo señalabas bien Tiene muchas ganas Tiene muchas pilas Tiene latitud Pero eso no es suficiente Para poder ganarle A un gran maestro Como el Apache Desde el pabellón azteca Donde nació Allá por el rumbo De Tlalpan Se le veían patas Para gallo Hoy es un gran maestro Atomic Boy Se fijó en él Para arribar Y vean estas tijeras Voladoras Sobre bien El malo Super patadas voladoras Dinastía Caronte Así está Ángelis Super fan De regreso a las pantallas De la televisión Le pega a tu dama Alemano Exactamente Da Dinastía Caronte Ángelis Ya lo dijiste Bien manejándose De maravilla Con esas patadas El Apache Tiene que recular Tiene que buscar Otro ángulo Para poder atacar Contraatacar Billy el malo Como también es conocido En el argot de la lucha libre Este Billy Que tiene lo suyo Billy que también Perteneció A la familia del Apache Ahora se maneja Por otros sitios Pero vean Vean nada más Aquí lo que dice Don Pepe Tropicasas Vámonos a las acciones Bellísimo El público de Pachuca Haciendo la gran entrada Entradón En Pachuca Vean nada más Lo que hacía Atomic Boy Es sensacional Ahí pasó El hombre de los chicharrones Ahí está El super golpe Que se lleva Cluxline De los iluminados Bizarramente equivocados Es Billy el malo Y ya no forma parte De la Dinastía Apache Como lo recordabas Andrés Porque el Apache Se opuso a esa relación Hasta que se terminó ¡Ay! Saludos a las suegras Y a los suegros metiches Que estoy viendo desde aquí Dejen ser felices A su hija Por favor ¡Qué tijeras! ¡Qué salto de la intermedia! Aquí te refiero Bien Atomic Boy Luego te paso un dato Y te digo los nombres completos Porque los tengo En mi cartera Ahí viene Atomic Atomic Otra vez Otra vez Buen salto por la intermedia Y engancha Estilo japonés El Apache Que se molesta inmediatamente Lo utiliza de plataforma Lo utiliza de pera loca Y lo lleva hasta el otro extremo Bien Atomic Boy No es la suegra de Aguascalientes A la que te refiero No, no te no Porque esa no canta mal Pero mira Mira nada más Atomic Boy Atomic Boy Con esa fuerza Con ese coraje que tiene Ahí viene Mamba Mamba Este luchador Que tiene el jicamito Que tiene el gusanito Y que tiene también Las intenciones De los grandes exóticos Aquí está Tiene el tabo tabo ¿Sí? Sí, sí, sí El tabo tabo Pues imagínate Nada más velo Sí, sí, tiene Tiene cartas credenciales Tato sin vida Muy bien Pues felicidades A nuestro tigre de la producción Salvador Hernández Su cumpleaños Los celebró Acompañado De toda su bellísima familia Y como regalo especial Estaba Mamba Negra Bailando Así Así le estaba bailando A Chava A Chava Así le bailaba Que por cierto Quedó a deber Una gana En ese restaurante Ahí está Arjenes Ahí en la esquina Muy bien Mamba Negra A su debut en televisión La semana antepasada Al día de hoy Ha crecido Se ha puesto más bella Se ha puesto mucho mejor Caminando Y muy lucidora En los cuadritos Y Billy ¡Mamba! Aparece! Billy, 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 Billy El malo ¿Se acuerdan ustedes? Aquellas batallas En contra del Apache También muy aguerrido Lástima Que hoy Hoy no trae la onza Bueno pues Esto está parejo Señoras y señores Quédense con nosotros Porque lo que está viendo En lucha libre Triple A Es espectacular Y nada más Este movimiento Contesta inmediatamente Con las patadas Billy sabe Que tiene que acabar Esta lucha ya Ya si es que quieren llevar Buenos resultados Para los rodos Los técnicos Están esperando Están viendo el momento Son De la lucha aérea De las consentidos Nos llegaba un Twitter Un Facebook También De un señor De la lucha libre De allá ¿Cómo se llama? De un cuarto Ahora te digo de dónde Cuarto Vallarta Ándele Que dice que A uno le gusta Lo espectacular Le respetamos mucho Pero es lo de hoy Es lo de hoy Vean nada más Estos movimientos Que han encumbrado La lucha libre Definitivamente La lucha evoluciona Y la evolución Ha sido siempre Una de las cartas La vanguardia Es el sello De la casa triple A Por eso tiene A todos estos elementos Espectaculares Como este caballero De los caballeros Enganche muy al estilo Espectacular De Argenis De lado Nada más Y ahora firmando Diciendo Mujeres de Pachuca Aquí estás macho Sí señor Sí señor Vean nada más Estas entradas Estas entradas Las puede firmar Fácil Mena Clavarista Olímpico Vean nada más Las entradas Pero son entradas Perfectas Vean nada más Así saben caminar En el cuadrilátero Esto no lo hace Un luchador convencional Por favor Eso sí que quede claro Niños No practiquen esto No lo hagan Ellos tienen muchos Pero muchos años Haciendo Estas evoluciones Mira que te parece esto Mi querido Tato Zúñiga Son evoluciones De primera línea Definitivamente Que decir de Superfly Que ahora vean esta En Suiguini Perfecta Que lanza Son pocos los que la pueden Hacer a la perfección Este es uno de ellos Pasa muy bien por encima De Mamba Luchalibre Aaaaaa.com Pónganse en contacto Si son verdaderos fans De la triple A Y también vayan a Twitter Vayan al Facebook Conéctense a las redes sociales Conozcan a todas Las nuevas figuras De la lucha libre Como el caso de Mamba Que va hasta el otro lado Así se pasa la frontera De nuevo Volare, volare Si señor Mira ahora viene el Apache El Apache que lo está esperando Sabe Sabe que terreno Está pisando el Apache Eso que le quede muy claro Que no siga ya en casita Donde esté En este momento Mira el zape El zape directo Así es lo que maneja Y sabe Sabe que tiene que hacer daño En este momento el Apache Porque puede Puede Se le puede desvanecer La batalla Tiene hombres espectaculares Superfly Superfly solamente Así es detenido Vean nada más Todo el coraje Ahí que cae el Apache El Apache compra broncas Con cualquiera Vienes con Superfly Pero la rivalidad Es con Atomic Black Muy bien El Apache Ha lidiado con todas Estas nuevas figuras De esta nueva sangre De la AAA Y a todos Los ha puesto En su lista Tú ya estás En mi lista ¿Sabes qué? Llevas una Llevas una No te manches No te manches Ahí viene el Apache Castigando Esto está de show Son los castigos Que de verdad Deben aprender Si ustedes quieren ser luchadores Alguna vez El Apache Aprendan de la Apache El Apache es un loser ¿Qué te pasa? Ahora sí Te equivocaste El lunes 18 de febrero El lunes 18 de febrero Nos vemos en Irapuato Guanajuato Lienzo Charro Ignacio León Ornelas 20-30 Y se es quien va a ser Los hijos de la mermelada Y esperamos a toda la porra Rudos técnicos En Irapuato En el lienzo Charro No pueden faltar Vayan desde temprano Porque aquello se va a llenar Ese público de Irapuato Me cae bien Son sensacionales Felicidades La pasada La pasada bonita Como dirían Los que saben De lucha libre Una pasada En todo Esto está intenso Muy intenso Ahí está Mamba Mostrando que Además de guapa Tiene fortaleza Y conoce los cuadriláteros Vamos a ver Qué tanto puede hacer Ahora Superfly Qué tanto puede hacer Superfly Pero Atomic Boy Mira Luce 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 muy mal A las rodillas Lo tiene de rodillas El gran apache ¿Sabes qué? Está de video esta lucha Está de video Están sensacionales Estos jóvenes Están portando a la altura El apache Tiene que ir Con mucha mesura Argenis Argenis Está paniqueado Está paniqueado No que está paniqueado Ni que nada No digas eso Fíjate que ahora sí No te creo Ah claro que sí Vean No nada más Billy lo ha traído En la suela De su zapato A la izquierda y a la derecha Y mira Ahí está Lo que habíamos dicho Billy Billy Boy Está haciendo trabajo arriba Ahí está IDR Y mientras el apache Y se encarga Se encarga de acabar Con Atomic Boy Se acabó Atomic Boy Despídanse de él No lo volveremos a ver Mira No hay De verdad que me da Ya no engañes al público Ve Me da pensada No sabes lo que dices Ahí está Ya le rompió la máscara Claro le rompió Lo está mordiendo Vean Vean esto Es brutal Es intenso Qué tremendo castigo Wow Ahora sí estás paniqueado Mareña Fíjate que esto A esta lucha todavía le falta mucho Le queda mucho Vean Hace el público El público está disfrutando Está gozando esta lucha Los técnicos Los técnicos Están creciendo Siguen creciendo Hay que seguir apoyando Los argenis en problemas Aquí viene Atomic Boy Atomic Boy En este mano a mano En este mano con el Apache Mira nada más Esto Mira nada más Este es el Camel Clutch El Camel Clutch Bien aplicado Con el Apache El Apache está cagando ¿Qué te metes Pepe? Déjalo que se arreglen Como los hombres Atomic Boy ¿Quiere una cabellera distinguida? Pues tiene que sufrir Tiene que pagar Primero le tiene que ganar Al mero mero jefe Apache Pues sí Dices bien Dices bien Esas son tus palabras Y además tienen mucho sentido Tienen cordura A mi querido Tato Zúñiga Ve nada más Aquí Mamba Mamba que hizo apenas Apenas hace unos días Su presentación oficial En triple A Y ha caído con el pie derecho De verdad que de los exóticos Mis respetos Mis respetos Es sensacional ¿Me decías de dónde es? ¿Originario? Él es de Nuevo Laredo Ah sí Bien Estaba de Tamaulipo Bien Mira la gente con ese talento ¿Sabes qué? Es muy de esas ¿Ah sí? Sí, claro que sí Esas elegantes Esas damas jóvenes Que quieren triunfar en la vida ¡Ah! Que nos caigo para Tomicoy La máscara rota Prácticamente lo ve llorando Está llorando Está llorando No, no No digas eso Al está llorando Él es un guerrero De los cuadriláteros Aguantando el castigo Con el mano a mano Con el apache Y ahí abajo Otro zape Otro zape Que ha repartido En esta lucha A diestra y siniestra Parece mamá también Que le están haciendo El frío sensacionalmente Mira Mira a este joven Que se sigue creciendo Se mete con el público Pero bien entero Entero Todo esto Lo que estamos viendo Está pareja Aunque tiene ligera ventaja En la pacha Y no se lo pierdan Estaremos en Rey de Reyes Próximo Próximo 17 En Monterrey Próximo 17 De marzo 17 de marzo Está confirmado Está blao Está blao primo Imagínate la primera fiesta Grande de triple A Rey de Reyes En Monterrey Nuevo León Usted no lo crea Este es muy pendiente Muy pendiente Aquí ya están Los técnicos de regreso Están los técnicos de regreso Argenis Argenis Trabajando Perfectamente Con Atomy Boy Que le cuesta trabajo Levantarse Atomy Boy Que barbaridad El apache El apache Se ha discutido Con la mano Pero tremendo Le ha sonado Le ha dado aquí En Pachuca Atomy Boy No le pegue Podría ser su padre ¿Qué digo su padre? Su madre ¿Qué digo su abuelo Podría ser? Atomy Boy Ahora ya lo tiene sometido Doble palanca Llegaron los montaneros De Argenis Y su super Superfly Y muy bien Billy Boy Mejor aún Mamba Y ahora los van a poner en su sitio Ya se bajó el apache Para tomar un poco de aire Porque sí Se paniqueó con el Atomy Boy Que estaba muy 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 enojado Ahí está Vean Es de esas Grandes 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 movimientos de Mamba 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 Black Como la conocen Allá de nuevo Laredo Buenos decíamos Buenos movimientos Buenos lances Se la clava Ahora sí a la clava Es una patada Pero Intensa Intensa Esa patada Que da a Superfly Argenis ahí muy pendiente Va a buscar la tercera La cuerda La tiene También Superfly Venga Mortales Atrás Venga Sensacional Sensacional de Superfly ¿Qué va a hacer Argenis? Argenis repite Repite ¿Y a dónde va a caer? A la tercera fila El lugar número 64 De este lugar en Pachuca Y lleva a la apache Lleva a la apache Va a la tercera No lo hagas No lo hagas No es el momento No es el momento Superfly Está en la tercera Está en la tercera Está en la tercera Y apareció el apache El apache Y toda su experiencia Lo tiene Solo ha quedado uno Hay cuerda Hay cuerda En la inmaquinaria Hay cuerda En la inmaquinaria Dos y tres No, no, no Hay cuerda En la inmaquinaria Esa es la inmaquinaria Esa es la inmaquinaria Desierto Hay cuerda Esto vislumbra El retiro De Adam McBoy No, te gusta ganar así Tú viste que hay cuerda Por favor Eso me vale Eso me vale No te pases maloño Si Pepito no dio las cuerdas No hay cuerdas Por favor Con Pepe Tropicana De verdad se pasó ahora así De decirle alza Vio ahí Perfecto al apache Le regala la victoria De video este Que estamos viendo De el apache Se arma Se arma una crezca Tremenda Sobre la plataforma Y ya Ya Se ha palo dado Porque ahora El apache Se le vuelve a ganar Juego Juego ¿Sabes qué? Se armó la crezca Ahí está Dorian Juego Imagínate No viene el loco Eso sí Puedes estar seguro Viene tu comandante Viene Dorian Cuidado Si ellos aparecen Están presentes La mandata ¿Dónde está la mandata? ¿Dónde está la mandata? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay algo importante Tiene que decir Dorian ¿Dónde está seguro? Estoy completamente seguro Muy delgado Muy delgado Muy bien Muy bien Muchachito Muy bien Tú muy bien Dorian Y yo no Yo nada más Tú no te pongas ¿Dónde está saludando A sus amigos De Pachuca? Míralse A ver Yo los invito A todos los invito Otra roya Apache 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 Muy bien Pues el Apache salió Pero Dorian Tiene que regrese Y regresaron Atomic Lo que pasa es que fue El Apache Por Atomic Boy Que ya se había ido Eso Muy bien Es impresionante La forma De concentrarse Atomic Boy Buena lucha Lo robaron Apache Pero ahora Yo sí Le quiero presentar Al luchador De Milenio El mega campeón De triple A Un verdadero luchador El Tejano Ah Viene el Tejano También Hombre Pues entonces Ya nada más Basta yo Para que los hombres Se reúnen No se me hace 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 Está bien No Si él no se me hace Fuera No Pero no así No fuera No puede Ir así A por personal Nada más Él sí puede Ya me sabiste Que él sí puede Pues sí Pero no se me hace Justo No No Si no me importa Venga Tejano El mega campeón ¿Y Tejano qué? Respeta al mega campeón Un verdadero luchador Un verdadero mega campeón Está presente El Tejano Y quiere decirle algo A toda esta gente De Pachuca Primero que nada Silencio Porque aparte De que va a haber Un luchador Por eso ocurrió Un Atomic Boy Por Resongón Cállense Llevan dos También Les va a hablar Su mega campeón Perros Escuchen maravillas Esto es todo Agua Mega campeón Agradezco Conan Dorian Todas las atenciones Que han brindado Ustedes para mí Las oportunidades Silencio 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 Y en este momento Queda abierta La oportunidad Para todos los luchadores De esta empresa Independientes O de cualquier otra empresa En México Por el campeonato Por el mega campeonato Y en este momento Si alguien Aquí Se siente Capaz De retarle Que lo haga En este momento O que calle Para siempre Se me hace justo Eso sí Le da la oportunidad A quien sea A quien se suba Vámonos Bien Argenis Bien Argenis No necesitas esperar Ni invitar gente Yo pido Esa oportunidad Pero ahorita Bien Sí Bien Argenis Bien Así Así ¿No te estaba ofreciendo? En directo Sí Claro Así Vámonos Y cuenta Pero es que Tejano no viene vestido Para luchar ¿Para qué habla? Mira Mira Pellejito Pellejo Tú Para lo único Que me sirves Es Para limpiarme El campeonato Y cargarme La maleta Perro Y aquí empieza Que ya es una defensa Es una algencia Él lo dijo Él lo dijo Y aquí está Y no está vestido Pero dicen Pero dicen que es perito No se quiere Tarde A Chuka está viviendo Esta defensa Ya de Tejano Lo pasa perfectamente Este Argenis Que se pinta solo Y que sabe aprovechar Los retos Vea nada más El público El público Se mete de lleno En esta batalla Ahí está Argenis Nadie lo puede creer Ahí lo tiene No tiene No tiene 2, 2, 2, 2, 2 No hay, no hay nada Todavía no hay nada Intenta otra vez Intenta otra vez Argenis Power, Power Tejano, Power Tejano, Power Vámonos Y ahora sí La tijera Y lo va a someter Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Cuéntale Se rinde, se rinde Se rinde Se rindió Señoras y señores Están ante Un triunfo sensacional Un minuto No sé cuánto Pero un poco más o menos El mega campeón más joven En su primera defensa Acaba con su primer rival Que se vayan formando Incluyéndose a ti, paloña Bueno, pues lo hace bien Argenis Él se sube, aprovecha la oportunidad Lo culminan Lo rinden, es cierto Lo rinde a la bola el Tejano Bien, Tejano Sabes, tiene recursos Por eso eres mega campeón Hay que reconocer al César Lo que es el César Y adiós Que se vaya bien Mi querido Tejano Junior Muy bien Ahora sí Que se vaya Argenis Pero despidiendo también De la Triple A Que lo corran también a él A Tony Boy A los tigres de la producción A todos A Miguel Ponceca A Javier Ponce A todos Que los echen de una vez Adiós chiquitas Vamos a hacer una pausa Regresamos Con paz de Pachuca Qué polémica Triple A sin libre Aquí está La más poderosa De las facciones De la oscuridad Llegan dispuestos A la batalla Más importante del año Dark Scoria Dark Spirit En su lucha por el amor De acuerdo Ellos son Los bizarramente iluminados Con ustedes La Sexta ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? Quiero ver el trictán Quiero más perros Ya los hago ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabar Que se sienta el poder La calabaza es en China Y al nuevo campeón de parejas Halloween El también campeón Del Strong Style System Y campeón tercero Taga Y por supuesto Abran de paso Al padre de los extremos Con ustedes El orgullo de Tijuana Y De Estados Unidos Nicho 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 psicosis Nicho El millonario Lucharon A una caída Efectivamente Esto será una caída Ya están los perros Los perros están en Pachuca Y también la secta La secta que viene Aquí aparece Nicho Nicho el millonario Con esto una patada Y quien detiene a Nicho Quien detiene a Daga Y a la calabaza Asesina Halloween Esto está calientito Por la rivalidad Por todo lo que se ha presentado En las últimas semanas La sociedad Perdón Este La secta No la secta Bueno también es una sociedad La secta Pero la secta se maneja Pero de otra forma Vamos a ver como sucede En estos acontecimientos Porque Daga El Strong Style System Puede acabar Con Dark Scoria Lo saca de una vez Y de una sola patada Ahí están los perros ¿Dónde están perros? Halloween El padre de los extremos Ahí está el cornupeta De TJ El rey del Stable Ahora Van sobre Espíritu de León Atención amigos Irapuato Nos vemos Pasado mañana Lunes 18 Irapuato En el minso charro Ignacio León Ornelas 20-30 horas Sí señor Ahí están los hijos De la mermelada Las patadas de Daga Que son sensacionales Muy cerca de Irapuato Aparece este joven De León De León Que es Espíritu Que ya lo están bajando Del cuadrilátero También la escoria Sufriendo Escoria sufriendo Con este castigo De Halloween Qué cosa Tremendo Sí Metiendo la mano En la entrepierna Como queriendo chequear El antígeno Pero nada más Es puro castigo Ahí no hay resultado Oficial Venga Este es psicosis Nicho 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 Qué patadas Es la lucha extrema Versión TJ Ambos Uno de Tijuana Norte Otro de Tijuana Sur Pero ambos dueños De todo ese territorio Pero miren nada más La forma de improvisar La forma de girarlo Girarlo Acomodárselo Para que llegue Con las patadas Ahora viene la silla La silla La silla Que se llama IDR IDR Y que es Mortal por necesidad Así ha quedado Cuervo Cuervo La situación es bastante complicada Bastante difícil Tanto suena Buen rodazo Rolado Perfecto de Este nuevo Perro del mal Daga Sus antecedentes en DTU Ahí aprendió mucho De lo que hoy presume Lo mismo Que en otras arenas Del circuito del Estado de México Allá en Cuacalco De Berriozabal Por ejemplo Con Justice y demás Gente que le mandamos Un saludo Cuervo En su lucha por el amor Sabes que me cae mal De acuerdo Que lo salga a defender Su novia Eso si me molesta Te molesta Me molesta Todo lo que hace el amor Trata su única Tú lo sabes perfectamente No yo no soy de amor Tú que no harías por amor Nada No Por supuesto El amor es lo que muevemos Esto Esta engrapadora La engrapadora La que la tiene ¿Sabes quién la tiene? ¿Quién la tiene? Ya lo sabes No, no vi ¿Quién es? Psicosis, psicosis Ajá ¿Que no la habían echado a él Y a todos los mini estrellas también? No sé No lo sé Oiga Óigame licenciada Vaya echándolos A ellos primero En lugar de a Conan y a Dorian No, ¿por qué? Bueno, ya sabemos Qué va a pasar Aquí están Los perros 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 ¿Dónde está Perro? Nos vemos en Irapuato El 18 Y el día 17 de marzo Rey de Reyes Monterrey Está blao, compadre Está blao, primo Es psicosis, psicosis Esa máscara Le cae como anillo al dedo Esa creación de Antonio Peña Ahí aparece Ahí Ahí es el punto medular Pero que me dijo ¿Por qué te metes? Te está aplazando A un instrumento de trabajo Esto es para Dejar clara Huelga y muestra De la lucha extrema Que se practica En Tijuana Y ahora también en Pachuca Eres alterativo Tú ayudaste a la francesa Seguramente No, yo creo que no Ya nada más le digo No, más por ahí de R Ah, se pasa Se pasa Está de una voz Que hace El cuerpo Responde La secta Lo hace Espíritu Lo hace Skogia Y ahora sí patean A los perros El mal La secta La secta Está presente Está presente En Pachuca Con esas ganas Con esa determinación No, más Espíritu Espíritu Lo lleva por delante Venga Es el momento de atacar A psicosis Los juntas Los preparan Y aquí viene Y aquí viene Venga Ahora en el blanco La secta es otra Cuando trabajará este ritmo Simplemente le dejaron No me olvida Aquí a psicosis Vean nada más Cómo se queda En ese esquinero Que es el dolor El dolor El dolor Latente El dolor En la entrepierna Pero hace falta Algo más Para detener a Dicho Y mira Daga Tira Daga Daga Es Strong Style System A ver si puede salir Antes de que lo ataque Tiene que zafar Triple Castigo para Daga Lo dejan Mortalmente Digo Sobre la plataforma La gente le responde El acepten Pachuca Pero espérense Aquí está Halloween Así saluda A sus amigos Y mira Rata dice nada más Que se uno Espérame Ahora Tienes que aguantar Halloween Tienes que aguantar Con el luchador extremo Que eres A ver si es verdad A ver si lo demuestras Una vez más Y mira Va este juego De la velocidad Mira Mira Qué patada Con giro Bellísima Bellísima Halloween Es un luso Bueno Vamos a ver Vamos a ver Es ahora El turno de Halloween Prepara para este Super Martinete Variante La tijuaní Se patada Se sorprenden A Halloween Bonito ese poder De la carabaza Asesina Sin duda alguna Aquí está El de León Que viene con Toda la actitud Muy bien por espíritu Quizá Es lo mejor De la serie Bueno Pues yo creo Que la mejor Lo mejor Son los tres Son los tres Porque se saben Mover perfectamente Ya lo dirías Ya lo dirías Porque sabes qué Lo apunica Pero bien Con todo conocimiento Porque sabe lo que viene Daga Daga Está esperando También el momento Para levantarlo A ver si puede Bueno Primero lo quebra Y luego se lo lleva Con Stoner Castigando así Espíritu Espíritu Queda de cara A las lápulas Ven a la manda Mirada a este perro Despreciando a sus enemigos Pero atención No hay enemigo pequeño Ahí está Cuervo Y se lo lleva A la lado La estrella La destina La saca de lado Llévese A Raga Contrátelo A estos teléfonos Y gratis Llévese al Cuervo Y a la cerca Completa Gratis no lo creo Gratis no lo creo Tampoco No regalen Lo que no es tuyo Lo que no te parten Y a frente Psicosis Con esas patadas Con Kiro sorprendentes A esas alturas De la lucha Donde ya La condición física Empieza a diezmar Pero eso no es motivo Eso no es motivo Para no caminar Y no moverse Con propiedades El Cuervo El Cuervo El Cuervo Y ahora lo castiga Con esas patadas Pero las da Con determinación Con coraje Ahí se hacen De golpes Al filo Del cuadrilátero Headlock Le cambia La dirección Y lo estrella Contra la ceja Del ring Que era maletido Las semicales De Padre de los Extremos En problemas Ahora Spiritus Ale Daga vuelve a la velocidad Y a la efectividad Super Tornillo Bien Daga En este Super Ball Y el Spiritus de Halloween No, bien, bien, bien Daga y después Halloween Pero la escoria Escoria viene a otro ritmo A otro nivel Está fuera de lucha Está sensacional Esta escoria Esta escoria Con estos movimientos Mira nada más Hace que se proyecte Ahí Halloween Lo tiene Y lo pasa Y va a buscar Va a buscar La tercera cuerda Va a buscar La tercera cuerda Lo tiene Lo tiene 4.50 Perfecto 4.50 Perfecto Vámonos 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 Con la derecha Se acabó La 4.50 Perfecta Vea usted Si la podemos volver a ver Es perfecto Este movimiento Pocas veces Podemos ver un 4.50 Tan perfecto Como este Calma No le laman las botas A él Está Otro gol Ah bueno Por la sexta grama Con ayuda de Pepe Con mi casas Con ayuda de la blusa Fortuna O no sé por qué Pero esto Y esto tiene que Vaya a tramitarse Una revancha De inmediato Conmigo Conmigo Hicieron trampa Los pepe Pero por qué Alucinó No permitió pasar La encrapadora Que traía El chaparrito Y luego Le encuentra Ahí está Le gusta Marcos Tenía el hombro Ahí viene Ahí viene Un orden Un orden Ya es como Ya estamos cansados De Pepe Casas De 4.50 Vimos De 2 Hasta de fin Ese te lo he visto 4.50 Perfecto Ahora que viene Con la tramita Que viene Ellos vienen juntos Son amigos Tú no sabes eso Porque tú no tienes amigos Será por eso Doria Pon orden por favor A ver Aquí hay algo Muy importante Que entender Los perros del mal Pepe Son la facción Más importante Hoy en día En la lucha libre mexicana Entiéndelo Pepe Una de todas Una de tantas Y ni a Conan Ni a mí Pepe Nos interesa Y con todo el respeto Que te tengo Te tengo que decir algo Pepe Pepe ya estás acabado Ya estás viejo Ya mejor vete a cuidar A tus bisnietos Ya no ves Pepe El día de hoy Pepe es tu último día En un ring de la triple A Quedas despedido Muy bien Otra Momento Momento Me monto Momento Están súper equivocados Señores Porque Pepe Casas Está en su casa Claro Triple A en su casa Claro Sí, don Pepe Toda la razón tiene que ver Algo que tú no entiendes Chicharrón acabado No sé si traes Alzheimer O qué Y te lo digo de una vez La música La música ¿Quién viene? ¿Quién viene? Don Pepe Sé tranquilo ¿Quién viene? A Don Joaquín Que seguramente Que va a decir a Pepe Pasa por tu piniquito A la próxima semana Híjole Quisiera escuchar eso Quisiera Que a Don Joaquín Es un hombre sensato Escúchalo A ver A ver Ya me cansé De que estén corriendo gente Creo Que he sido muy paciente contigo ¿Sí? Entonces Aquí no se corre a nadie Aquí el único que corro soy yo Y por lo tanto Como tengo más jerarquía que tú Que seas tú socio de la empresa Porque tengo la facultad Y porque soy el director general Los que quedan despedidos son Tú Y tú ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Qué asma que la banda tenía! ¡Ponquitas a la calle, señores! ¡El mozo público de Pachuca! ¡Cállense! Aquí hay algo muy importante Y que se te meta muy bien en tu cabeza Aquí Uno de los accionistas de la empresa Soy yo Y aunque tú me quieras despedir No lo puedes hacer Claro, claro, claro Pero el que manda en AAA Soy yo Claro, claro Y si quieres compro tus acciones Así de que me vale Que seas accionista o no Por favor Lo sacan Y los que quieran ¡Fuera de la empresa! Rápido, rápido No, no, eso no Eso no O lo sacan O lo sacan O se van ustedes también No, no, no ¿Quiénes o no? Van afuera No, no, no Los estoy corriendo Así de que Vámonos Ok, ya O mantienes a tus familias O te quedas con la chamba O se van también O se van A la gente No les hagas caso a la gente La gente Es una veleta No, la gente Es la que sabe ¿Quieren seguir trabajando En AAA? Si quieren seguir trabajando En AAA Me sacan a estos dos señores Y los tienen que sacar ¡Vámonos! Creemos No, no los van a sacar No Ya para Juan, vámonos No, no, no No, no No, no No, no Oye 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 Yo no sé Lo dijo el licenciado Joaquín Rondán Hombre, ya Basta Oye No, no No, no Se tiene que ir Se están metiendo Una bronca No, no Qué bronca Se están metiendo Ni qué nada Vámonos Tienen que empezar a limpiar Y poner orden Ya de una vez por todas Sí, mira Pero cómo puede ser Que los mismos integrantes De la sociedad Están traicionando A Doria Claro Exactamente Porque quieren ellos trabajar Quieren quedarse con su chamba Mira, mira nada más Sí, ya Los están sacando por el túnel Ah, qué vergüenza Silver King, eh Qué boca tú También, chupar Quieren su trabajo, hombre Por favor No, déjen al joven Doria Quiero que tú hagan lo mismo Déjenle a mi comandante Que lo Ya no hay refacciones Déjenlo en paz, por favor Mira, entiendo A Don Joaquín Está harto Harto de todo esto Y así están abandonando Ya Pachuca Porque se van todos Los luchadores salieron Hicieron causa común Mira de las estrellas Triple A 18 de febrero Irapuato, Guanajuato Nos vemos a las 20.30 horas Luego La visita es en San Luis Potosí El próximo 3 de marzo En el domo de San Luis Potosí En punto de las 18 horas Y claro está Todo el mundo está invitado Rey de Reyes 17 de marzo Monterrey, Nuevo León Señoras y señores Eventos grabados Para la televisión Aquí viene mi paisano Sí Los elementos que posee Son valor Destreza Agilidad Y por supuesto La maldad en su corazón Él es El único y original Pentagón Junior Y ahora En el 2012 La facción más triunfadora Fue El trucejo Pura clase mundial Campeón de tercias Destacado Elemento de Monterrey Aquí está El güey del hit Con Toscano Aquí está El líder del consejo, el vástaco de Dr. Bader, el galero del mod, con ustedes, Ciber Key. Escorta su carrera, pero este llante, fulgurante, apabullante, como una centena sobre los cuadriláteros, se va colocando en el corazón del público y con enemigos ya declarados como Pentagon Jr. Y todo el consejo, con ustedes, el acróbato mortal, Fanny. De la nueva sangre, una de las figuras más importantes del año pasado. Y que en este 2013 se colocarán como lo que es mejor, lo más destacado y espectacular. ¡Vamos! 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 ¡Del tirante! ¡Lucharon! ¡A una caída! Bueno, ya lo dijiste que tú, Zúñiga, esto es a una caída. Aparece el amo de los ocho ángulos, el cuadrado octagón, después de esta operación que le realizaba Nicolás Arur. Esta, pero como los buenos vinos, más fresco que nunca. Ahí esta rivalidad, Tato Zúñiga, tú me dirás, tú me dirás de qué se trata, pero octagón, ¿cuántas rivalidades ha tenido en su carrera? Y todas las ha sorteado. Muchas y muy buenas, claro, está ahora, la de ahora. Es esta compa, Entagón Junior. Entagón Junior quiere acabar con el estandarte triple A y lo puede lograr. Aquí está el hijo de Dr. Wagner, Silver King. Silver King, mal, 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 mal. Ahora, inclusive, un estupendo diseño de su máscara. Vean ustedes, ahora, lo que me parece extraño es cómo aparece Toscano en esa esquina, pero vamos a ver qué sucede. Draco sigue sometido y ahora aguantando todo el castillo que le está enviando el equipo de los rudos. Viene Toscano, Tocs 9. Oye, Toscano, espérate, no. ¿Por qué haces esto? Por eso te van a echar también, hombre. Era primero Toscano, luego Silver King, luego Betagón, pero luego también y luego todos. Mira nada más, tú cómo visualizas la lucha libre. Aquí es el que se pone, es el que se le da. Bien, buen trabajo de Toscano. A mí no me parece mal. Y estamos viendo también a un luchador que debutó justamente muy cerquita de aquí en Pachuquilla. Se trata de Drago. Drago así que vuelve a sus orígenes. Un luchador que ahora es espectacular, que sorprendente. Aquí está castigando a Octagón, pero para llevarlo. Mira, el que castiga primero es... Tú ya lo viste perfectamente de quién se trata. De Toscano. Lo vuelve a hacer, lo reclamina a sus compañeros. ¿A qué te metes, Fénix? Esto es bronca de hombres. Espera tu turno. Tú también te pareces a Toscano. Es que lucha atropelladamente, no respeta los ritmos. Sí, hace para allá, le dice Silver King. Primero hay que aguangarlo, ablandar la base de golpes. Sí, es cierto. Es cierto cómo tratan a Fénix porque lo tienen que hacer porque es un luchador ya muy peligroso. Si le das espacio, se empieza a crecer. ¿Te fijaste cómo le pegó? Sí, de acuerdo. De acuerdo, hermano. Lo dices bien. Pega como niña, o sea, como técnico. No, no digas eso. Ve a la Fénix. La Fénix, aquí está el monstruo del aire, Fénix. Ahora lo llevan a donde pertenece, al piso. Que se baje de su ladrillo este chamaco. No, 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 no. Él está bien centrado. Este joven tiene para más, pero para más va a crecer. Va a crecer y muy rápido lo está haciendo Toscano. Le quiere dar la mano a sus compañeros. ¿Sabes cómo le dicen a Toscano? ¿Cómo? Le dicen el Simba. ¿Sin bandera? Sí, el Simba le dicen. Es que no está luchando como debe ser. No está luchando como le está marcando Silver King. O sea, que tú crees en la lucha ortodoxa. Yo creo. Así a Ras de Lona, que no se despeñen, que se vayan así despacito. Nada, nada, mira. Ahí está, primero Pentagón, Junior. Ahora lo toma Toscano. ¿Por qué se hace del lado Toscano? Se quita Tepo y nada más. Vienes de Oquis. Y ahora a estorbar a otro lado. Se llevan a Drago. Ahí viene Silver. ¡Ah, qué bonito! Se acompasan. ¡Qué bonito! Hasta parece patinaje artístico. Ahí viene Pentagón. ¡Patadas! ¡Qué patadas! Ahora sí, ¿hasta dónde llegó? ¡Qué forma de conectar esas patadas! ¡Son espectaculares! ¡Merecen! ¡Merecen ser grabadas por mucho tiempo! Pentagón Junior está haciendo de las suyas, pero Toscano, el gran amigo Toscano. Muy bien, con esas patadas. Le clava un par de estacas a Drago, mientras que Fenix sigue sufriendo a los pies de Toscano. Toscano es muy buen elemento, quiero decirlo. Es gente buena de Monterrey, pero no sé qué pasa últimamente con esa amistad que tiene con El Ejido. Ve, anda todo fuera de ritmo, discutiendo con los compañeros. Igual que El Ejido, igual que el Ejido. El Ejido no discute con nadie. Y jureando nada más. El Ejido no discute con nadie. Vienes a luchar. Ni con su sombra. El Ejido no discute con nadie. Por cierto, saludos a la gente de Monterrey. Nos vemos el 17, 17 de marzo. Rey, no. El Rey de Reyes. Ya lo dijiste, la primera, la primera función grande de Triple N este año. Nada más, ahí te la dejo. Oye, este Pentagón, mira la vela, la vela, la vela. Pero llega Fenix, 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 Fenix. Y lo quita, lo quita muy a tiempo. Está concentrado Fenix en la lucha libre. Es lo que me gusta de los jóvenes, los jóvenes que están poniendo siempre. No le tocaba, es que no le tocaba a Toscano porque se ve. Si te estás fijando o no. Como la leche, repártenle una finca. Y a ver cuándo le toca. Es que, ¿por qué se mete? Bueno, señoras y señores, antes de que se vuelve a equivocar, Toscano. Vamos a una pausa. Regresamos en un instante más lucha triple A. Amigos, estamos de regreso en Pachuca, llevándole la emoción de la lucha libre triple A. Silver King sigue llegando agua a su molino. Y ve la juventud, la juventud en otra dimensión. Fenix, cómo se mueve. Y Drago, ve los compañeros, cómo se ayuda. La patada, la patada. Bien hecha. Fenix está regresando a la batalla también, Drago. Pero vean ahora lo que hace. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Se los lleva! Se los lleva en doble headlock. Y ahora la jaraucha. A ver lo que está haciendo Toscano. Se le paga avión, se le paga hotel, se le pagan viáticos para esto, para que venga a batear basura. ¡Ah, sabes que tú le tienes envidia porque te quitó la credencial del gimnasio! ¡Ay, ese gimnasio apesta patas! ¡Mande! ¡Así es! Fenix, le dajo con las mismas sobre el pecho. Ahora se llevaron a Toscano, viene Drago. ¿Qué va a hacer? Le tienes envidia a Toscano. ¡Ay, claro que no! Porque estaba levantando pesas juntos y dejó de darte clases. Ahora sé por qué. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ya! Toscano no visita el gimnasio hace años. ¡No, hombre, espérate! ¡Vele el físico! ¡Ay, no! ¡Vele el físico a Toscano! ¡No, no! ¡Él es físico y químico! Sí, yo siempre he sido químico. Siempre de tres cuarteles en el mundo. Oye, ¿sabes qué? Estoy como en una pesadilla. ¿La sociedad ha quedado disuelta? No lo puedo creer. ¿Sabes qué? ¡No lo puedo creer! La sociedad es pasajera. Siempre se va tal como no. ¡Ay, esa es la soledad! ¡Hablo de la sociedad! Es igual, porque esta también, ¿sabes qué? Es pasajera. Y Conan se va. Conan se va y también Dorian se va. La próxima semana la licenciada va a decir que nada pasó. Que todo sigue igual. ¡No, hombre! ¡No, no, no! No se olvida. El 2 de octubre no se olvida. ¡Ah, cállate! Bueno, engancha el japonés que le hace muy bien, Fénix. El monstruo del aire. Ahora viene el maestro Silver King. El hijo de Wagner. ¡Oh! Y lo hacía esquívala en su guía. ¡No! Finalmente le conecta patadas voladoras, pero se hace, se hace. Hace falta más para derribar a una super figura. ¡Qué tope le pone! ¡Qué tope! ¡Qué barbaridad, Fénix! Ahora sí nos ponemos de pie para aplaudirte. ¡Qué tope! ¿Lo ves? ¿Lo ves de reojo? Y ahí le das en el blanco. Ahora con Toscano. Ahora con Toscano que ve lo que está concentrado Toscano. Es un buen luchador. No lo defiendo, pero mira, estoy con él. No comparto. Mira cómo se entrega la lucha. Ve, Toscano. Toscano es un buen luchador. Mira, desde que se junta con el equipo, para mí, para mí es poco menos que nada Toscano. ¿Cayó de tu gracia? Sí, la verdad es que no. Mira, mira. Mira nada más. La gente me da la razón, Maruña. No le gusta lo que está haciendo presionar a su facción. Es otra cosa. Yo simplemente lo estoy defendiendo de que sus compañeros no lo entienden. Que quede claro. No me gusta que vayan ni a los técnicos siquiera. Bueno, pues ahí está. Que quede claro. Oh, Toscano. Ahora reta directamente a Fenix. Vamos a ver qué pueden hacer. Mientras que... ¡Ah! Muy bien. Llega. Claro, pues es que venimos a la acción. Venimos a ganar. A ganar. Muy bien por Pentagón Jr. Que no espera el relevo. Y la gente le aplaude. Sigue molesto Silver King. Es el líder del consejo. Y está muy molesto desde hace semanas con Toscano por su actitud. Su actitud voluble e inverosímil. Fuera del contexto. Por decirlo menos. O sea, está del Super Nate. Del Super Nate, Toscano. Del Super Nave, hubiera dicho. Mira la velocidad. Vea nada más el pique. Ve la radicalidad del maestro octagón. El amo de los ocho ángulos del cuadrilátero. No lo cree, Toscano. No cree lo que está viviendo. Pero se maneja bien este Pentagón Jr. Esta es la jarocha. La jarochisísísísísísísísísima. De octagón. Buenos movimientos. Octagón, octagón. La clase, la clase. La supremacía del maestro. Ponte de pie, chamaco. Y dale grasa a sus zapatos. Ya relájate, maroñas. Relájate. Aquí viene el Drago. Drago, Drago, Drago. Va a enfrentar nada más y nada menos que a Toscano. Vamos a ver cómo le va a Toscano. Esta vez tiene que atinar. Tiene que ser más veloz. Tiene que ser más efectivo. Tiene que golpear fuerte. ¡Ay, lo derribaron! Tiene Silver King y también lo derriba Drago. ¡Qué velocidad de Drago! Parece una centella. Viene, viene, viene Toscano. Fuera, por encima de la tercera. Salida parecida de bandera. No llega a culminarse. Pasa por arriba, por atrás, por no sé dónde. Viene Drago. ¡Qué velocidad! ¡Impacto! ¡Niños! ¡Tijeras, tijeras, tijeras, tijeras! ¡Tijeras! Ahora se llevaron a Toscano. ¡Qué barbaridad! Dicen que mal empieza la semana para que van a ahorcar el lunes. ¡Qué situación! Ahora viene Silver King. Silver King que no encuentra nada. No encuentra nada. Falla el golpe de derecho. Aquí está Toscano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí van a dar! ¡Sí van a dar! Ahí los dos compañeros. Y otra vez lo clava con esas tijeras. ¡Drago, Drago, 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 Drago! Y el público en Pachuca le aplaude. ¡Le aplaude! Mis respetos para este jovencito. Viene empujando fuertemente. Pentagón me ha dejado un buen sabor de boca. Pero enfrentarse al maestro, espérame. Tienes que hacer antesala. Ahí donde lo ves, Pentagón Junior puede llegar muy lejos. Y esa puede ser una rivalidad que puede también culminar en máscaras. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En un momento o en otro, pero va a suceder. Por lo pronto los invitamos. Pasado mañana nos vemos en el lienzo charro. León Ornelas, Irapuato. Atención. Y desde luego, Rey de Reyes. ¡Ah, eso es un foul! ¡Eso es un foul, Octagón! No vengas de purista. No vengas de... Mira nada más. Mira nada más. La forma de improvisar del maestro. La forma de ir, buscar al rival. Octagón, Octagón, Octagón. Aunque aquí quiere responder este chamaco. Quiere ir y de enseñarle al público. El consejo que tiene, que tiene experiencia. Pues sí, ya no necesitas hacerlo. Sí eres bueno, pero no te enfrentes a Octagón. Es el consejo humildemente que te va a ir. ¡No, lo baulé otra vez, Octagón! Le da de comer en la mano. Le da de comer en la mano. Le hizo una verdadera trampa. Le hizo una faena. ¿Por qué no reconoces? ¿Por qué? Eso no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Cuidado! ¡Ay, por qué! En este caso tenía que haberse quitado Toscano. Ya se llevó una planchada. Y ahora, Fenix. Vean a Drago. ¡Qué patadas de pistón! Y desde ahí arriba, ¿qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¡Ah, Spanish Fly! ¡Spanish, Spanish Fly! ¡Ay, sí, señor! ¡Se acaba, se acaba! ¡Se acaba movimientos de rendición! ¡Se acaba la lucha! Y como dice Antonio Hernández, mi productor, no te me muevas. ¡No te me muevas! Porque si no, no sales en la foto. Así lo hace Fenix. Se deja sentir. ¡Spanish Fly! Y esto, esto se acaba, se acaba. Sorprendente el movimiento de los técnicos. Que así, así se queda grabada ya a esta lucha. ¡Qué barbaridad! ¡Qué situación! Tirantes, tirantes, tirantes. No le queda otra cosa más que levantar la mano para estos jóvenes. Donde, mira, Pentagón Jr. Muerde el polvo y le dan de comer en la mano. Bueno, señoras y señores, a nombre de mis compañeros excelentes, amigos, los tigres de la producción, que me dicen, le hacen unas señas que parecen perrocarrileros. No, no los entiendo nada. Vamos a ver. Oye, ¿cómo quedó Toscano? Parece que... Espérame, espérame, espérame. Tienes que obedecer. ¡Ah, ah! Ahora ya se van a las manos. Se van a las manos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Oye, oye, a ver, espérame. El primero que agrega es Toscano. Y le está pegando a su líder. Eso es inconcebible. Es como si tú descontaras a Toño o al mismísimo Salvador Nave. Lo puedo descontar y no para nada. Oh, no, claro que no. Toscano, está excavando su tumba. Y en tu lápida dice, soy la chiquilla del elegido. Soy totalmente payaso. Ah, ahora, ¿qué? ¿Qué te pasa, Toscano? Ay, ay, ay. Ahora sí, ¿no? Ve el físico que tiene. Nada más quítenme a León, parece decir. No, bien, Toscano. Yo apoyo, apruebo lo que hace Toscano. Porque Silver King... Ay, mira, se quita la playera y se la arroja. Silver King, ¿qué te pasa? Esa playera es la emblemática del creador de clase mundial. No la quiere, ya no quiere. Ya no más playera, ¿eh? No la quiere ya. Dice que no quiere, no más. Dice, no más, Silver King. Contigo nada. Contigo ni a la esquina. Tu pasión no me interesa. Quiero ser libre. Quiero ser independiente. Me parece que esto fue lo último que hizo en el Consejo Toscano. Y si no es así, de eso me encargo yo. Que lo echen de una vez también. Aprovechando el día que ahí están las acciones emocionantes de esta batalla, a pesar de las equivocaciones de Toscano. Repetición. Mira qué patadas este joven. Qué patadas. Aguantó esas patadas. Mira nada más. No, no, no. Estas que le vuelven a hacer a Drago. Sí, el Chavo se multiplicó. Chavo. Este fight driver. Wow, impresionante, Fenix. Pídele su dirección al maestro. Pero lo que hace ahora Drago también es ese impacto. Doble headlock, giro. Y los azotamos. Wow, patadas de pistón. Eso está para video. Es un video, es todo un video. Qué video. Ahora, dijeras, ¿cuántas le aplicó? 69. Yo creo que una más o menos. Otra vez. Sí, no fue su noche para Toscano. Y este final. Mira, por culpa de Toscano se perdió la lucha. Se dejó atrapar. Spani Fly. Vámonos. Vámonos, qué movimiento. Gracias, señores productores. De verdad, Toño Hernández. Es un fly. Alvar Fly. Gracias por mandar esa reflexión. Drago. Es sensacional. ¡Gracias!